Entregamos una nota recién en mesa de entradas, requiriéndole una reunión al señor Alejandro Wenger como presidente del Consejo Deliberante, pero es extensiva a todos los concejales de todos los bloques. Somos un grupo de directivos y directivas de escuelas secundarias de Esquel y de la región, pero mayoritariamente de Esquel, estamos prácticamente todas las escuelas secundarias de Esquel, salvo alguna que puede faltar. Nos reunimos ayer espontáneamente porque estamos muy preocupados, como toda la comunidad, ante el inminente inicio de clases y de actividades, el estado de situación del sistema educativo y de la sociedad en general está muy complicado, nuestro rol está muy complicado, nosotros estamos ante instituciones de cara a la comunidad y lo natural para nosotras es dar respuestas y organizar y preparar trabajo y todo está obturado por esta situación de incertidumbre en la que estamos. Cuestiones diversas vinculadas con la infraestructura, con lo edilicio, que no están debidamente mantenidas, el incumplimiento salarial que habilita medidas de fuerza en el sector del personal operativo, auxiliar y docente, nos hace tener muchísima incertidumbre sobre cómo vamos a seguir trabajando, estamos muy preocupadas y por eso es que le solicitamos, hicimos un punteo analizando la situación, ayer en la asamblea que tuvimos, hoy lo compartimos con nuestros superiores, los supervisores venimos de supervisión, de entregarles ese registro y de solicitarles una reunión, quedamos en que nos reuniremos en próximos días con ellos porque ellos también tienen que viajar y recibir información de sus superiores en Rawson y bueno, mientras tanto decidimos también en asamblea solicitar esta reunión con los concejales que son los representantes directos de nuestro pueblo para que ellos ponerlos al tanto de cuál es el estado de situación en las escuelas, por lo menos en las escuelas secundarias que nosotros conducimos en las ciudades Kelly y compartir nuestra preocupación con ellos.